Como una vez me dijo a tu hermano, hermano André, no tires nunca un pucho a la mitad. Hoy te vi que dejaste uno tirado ahí a la mitad. Tu hermano me lo dijo el primer día que entré, porque se pongo y después lo entendí. Acá hay que tratar de pasarla lo mejor posible, André, no llevarte mal. Pero, André... Mira, yo te entiendo, yo te entiendo. Acá había una rivalidad, y era muy notoria la rivalidad. Yo ni bien entré, y si me quedas alrededor mío, estaba. Vos, Francisco, no pensé que Francisco se iba a ir. Yo tampoco. No pensé que Francisco se iba a ir. Te juro que no pensé que Francisco se iba a ir. Yo pensé que Francisco era bueno a esto. ¿Sabes por qué? Hasta que supe quién eras. ¿Cómo quién eras? Tu nombre. ¿Cómo, cómo? No entendí. Tu nombre. ¿Por qué? Es por el peso de la mano de la Maraya. Y si alguien tenía que ganar, era él. Acá la gente va a decidir quién va a ganar. Bueno, luego se van a ganar vos. Dios quiera, Dios quiera que te escuche y que sea así, ¿entendés? Pero no te vayas. No te vas a... No, no, no. No me... No te vas. Esperá, te voy a decir una cosa. Están todos escuchando. No hablemos a esto, o sea que por lo menos se dispersen un poco de... ¿Vos sabés que acá nosotros lo que estamos hablando lo van a escuchar afuera? No. ¿Me entendés? Adentro están en la suya, están allá. No te vayas. Escuchame bien lo que te voy a decir. ¿Tisto? A ver, yo sé que es jodido que hace 20 días que estás y te aferraste mucho a Romy y a Francisco. Sí, totalmente. ¿Me entendés? Acá se armó dos grupos, de los cuales estaba Nico, ¿vos? No, Nico no estaba en ningún lado. Nico iba a venir, iba a venir. Bueno. Estaba y no estaba, pero me entendés, un chabón que se fue, hoy ya no está. Hoy está la posibilidad de que esté Jasmine y esté yo. Yo la verdad, acá vine por un objetivo y ese objetivo lo voy a cumplir. Yo no voy a hablar mal de nadie. Yo no soy así. ¿Me entendés? No me interesa. Acá el juego lo va a ganar el mejor y es que la gente decida quién lo gana. Sí. Yo lo quiero ganar yo, obviamente. Muy bien. Yo lo voy a ganar. ¿Me entendés? No sé si me lo merezco, no quiero la lástima de la gente. Yo lo que decís, quiero cambiar la vida de mi familia. Sos el único que merecen. ¿Me entendés? Y quiero, como le decía a los chicos, yo quiero terminar lo que Brian empezó. ¿Me entendés? Y no a costillas de nadie, ¿me entendés? No sacándole el cuero a nadie. Ni tampoco hablando nada. Esto es un juego y yo lo tomo por tal cual. Pero siempre y cuando sin lastimar a los demás. Sí, pero acá es difícil, pero te juro, es muy difícil. Tratá de hablar con grandes hermanos. De... A ver, vos... ¿Qué hacías antes de entrar acá? ¿A qué te dedicabas? Promotor. ¿De qué? ¿De boliches? De autos. ¿De autos? De autos y eventos. No, TCE no hacía más. Hacía... Super TCE 2000, TN, TCE 2000. Y eventos. Y... Promociones acá. Y en mi futuro, cuando vos salgas acá, ¿qué pensás hacer? Yo quiero hacer televisión. ¿Televisión? Tele. Quiero actuar. ¿Actuar? Novelas, todas esas cosas. Sí, por eso entré acá. Y... ¿Y vos cuando te pones un objetivo, lo cumplís? Sí. ¿Y vos yéndote de acá, lo vas a cumplir? No sé, pero... Estás hace 20 días. Sí, ya sé. ¿Sabés qué pasa? Acá te mira mucha gente, ¿me entendés? Y no tenés que demostrar que sos débil. Es imposible no demostrar lo que uno... Lo que uno es y lo que uno siente acá. Es muy difícil. Mientras ahí adentro todos se están cagando de reza, vos estás acá. Sola. Sola. ¿Me entendés? Vos date cuenta de una cosa. No sé si vos mirabas a Gran Hermano antes. Cuando recién empezó. Acá todos tienen una muy buena posición. ¿No? Sí. Yo lo miraba poco y nada a este programa. Por el tema de mi laburo. ¿No? Pero lo que yo veía que no sé si mi hermano la pasaba bien acá. No. Pero ¿por qué? Había mucha diferencia. ¿Me entendés? Si mi hermano no sabía separar las cosas. No supo separar, ¿me entendés? No supo separar las cosas. Y se puso en la vida con la peor. ¿Eh? Se puso en la vida con la peor. No sé si es la peor. No es mala mina. No es mala mina. ¿Me entendés? No sé si es la peor o no. No piensa cuando abre la boca. Sí, pero es muy linda. ¿Verdad? Es muy difícil vivir con una persona así, negro. No sé si las cosas que me dijo. Las palabras se las lleva el viento. Sí. Si vos sabés, mirá, si vos sabés lo que sos, si vos tenés valores, si vos te querés un poco saber lo que sos. Sí. ¿Me entendés? ¿Cómo vos explicarte? Te voy a poner un ejemplo. Pero por eso mismo, porque me quiero y me valoro dentro de mis armas, de lo posible, es que no quiero. No quiero esto para mí. Te juro, o sea, no lo vas a entender hasta que lo vivas. Es muy difícil. Es muy difícil. O sea, no tenés nada que hacer, estás todo el día acá y vos cuando estás en tu casa y te cruzás con alguien, tenés la posibilidad de escaparte, de irte a otro lado, de no cruzártelo más. Acá no. Acá, y vos no sabés lo que las cosas que nos hicieron, o sea, nos hicieron imposible en la vida. O sea, lo que es estar ahí o estar acá y que se te estén riendo ahí en la cara atrás, que, bueno, lo de la caca lo habrás visto. No sé si, a una, a Romina le pusieron caca en un plato. No, 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 no. O sea, a mí me dijo vagina fácil, me decían miau miau, a María le agarró los pelos una vez, a Belén la vive bastardeando, una sometida, Belén le pide disculpas por todo lo que dice. Matías, Matías es el generador de todos los problemas. Matías viene y te dice, te tira y se esconde, ¿entendés? Matías. Y así nos hicieron parir una y mil cosas. O sea, de verdad, es que fue feo. O sea, no, no, ¿qué pasaba? Francisco y Romina eran los únicos que me hacían reír o nos hacíamos cosas para reírnos, divertirnos. Y ahora no están, ninguno de los dos. Y encima me entra la hermana, ¿entendés? No es que me entra una X, entra en la hermana. Se va a potenciar mil veces peor. ¿Sabes lo que es que una mina te venga y te diga, gato, te diga todas las cosas que me dijo y que esté todo el día bardeándome? Recién estoy hecha mierda y me viene a hablar. Le digo, María, no quiero hablar con vos. Ah, pero que te pensás que sos, que qué. O sea, no quiero convivir con una persona así porque me hace mal a la cabeza. ¿Sabes lo que es que no respeten nada? Nero, te vas a dar cuenta con el tiempo. Hay una cuestión lógica, vos tenés que dejar el micrófono puesto. Bueno, no lo hace. Se cuchichean al oído. Yo entré acá con 100 días de información. No pude decir ni A, como vos también no vas a decir ni A. Y yo me re reservé a eso. Y este pibe entró y le contó a todo el mundo todo. Se metía abajo, Mariano, se metía abajo de la sábana y a Belén le contó todo al oído. Es constante. Mariano hace eso. Mariano motivó atención. Mariano no hace eso, motivó atención. Se agarran de cualquiera. Matías, acá tiran papeles a veces, tiran papelitos. Matías viene y levanta todos los papeles. Viene y después, encima después, nos echa la culpa a nosotros. Y así, así, pa, pa. A Romina la trataba de apéndice. ¿De qué? De apéndice. De apéndice de Francisco. La trataba de esta. Como esta piba. O sea, a mí una vez me pidió disculpas, pero me dijo, boluda, que era la próxima que me va a esta casa. Vos, boluda, la próxima te va a esta casa. Entonces, yo no quiero convivir con gente que no respeta y que no tiene valores. Porque yo los tengo. Y yo me acerqué a ellos por eso. Porque eran los únicos, dentro de todo, con cabeza y con integridad. Está bien, Romina era resacada, se resacaba. Pero, posta, son unos personajes esta gente. Y se van a chocar muy duro contra una pared cuando salgan y vean que no es todo como ellos creen. Se piensan que son, se piensan que son Maradona. ¿Sabés lo que es vivir con gente que se piensa que es Maradona? ¿Sabés lo que es? Y encima yo tengo un problema. Yo soy re justiciera. Si te hacen algo a vos y vos me cabés bien, yo te voy a defender a muerte. Y es lo que me pasó con Romina y Francisco. Yo seguramente si no me hubiese trabajado con ellos, no me hubiesen hecho nada a mí. Se la agarraban con mis puchos. O sea, la última vez que perdimos la prueba, me hicieron un quilombo. Ahora, mañana, que mañana hay que comprar un cigarrillo, van a hacer un quilombo. O sea, son un montón de cosas. Que parecen pilotudeces porque recién no entras. Pero después... Se potencia. Se potencia. Mira, se potencia. Se potencia la falta de respeto. Es horrible que se estén riendo en la cara. O sea, recién las personas también se iban haciendo chistes. Yo escuché ahí un chiste de Mariano y sigue, y sigue, y sigue. Hoy, en cadena nacional, Mariano me bastardió. Me basurió como mujer, como... Y... No puede ser. No puede ser que un tipo haga eso. Yo no quiero convivir con un tipo que me esté basureando, que basurea a las mujeres. ¿Te vas a dar cuenta? ¿Te vas a dar cuenta? Su pensamiento machista que tiene. O sea, no puedo, no puedo, no puedo, Nero. No puedo. Y van a remeter todos contra mí ahora. O sea, yo me quedé sola y van a venir contra mí. Y va a ser así. Te puedo firmar. ¿Cómo es el tema de esa... De la fórmula? ¿Cómo es el tema ese? Cuando... Y yo, por ejemplo, cuando salí corriendo, ahora empezaba a ofrecerla. Voy a hacer pis. Salud. No, la toque tengo, la toque tengo. La toque tengo, la toque tengo. Cuando apenas salió Romina ya se puede empezar a hacer. Fulminás a alguien y supuestamente, no sabemos si sigue así, con el 60% de los votos se va a hacer. Eso no tenés que decir. Pero te lo decís diciendo vos porque ellos lo dicen 70 o 60, no sé. Pero no tenés que contármelo ni a mí por más que ellos, eso no lo tenés que decir. Ah, pensé que sí. Porque es información eso. No tenés que decir. A mí me lo contaron los chicos. Bueno. Bueno. En fin. Estratégico de, me va a votar este, me va a votar lo otro. Y no ir por el lado de, de saltar por las de amarillas, ¿entendés? Y bueno, yo sé, ahora no sé cómo, no creo que haya ido nadie a hacer la fulminante, pero... ¿Te suena una chichara o algo? A los 3, 4 días, porque no hay que revelar quién fue. Y, pero bueno, qué sé yo, no sé, mi juego siempre fue así, o sea, cuando yo entré diciendo no voy a jugar, qué sé yo. Y después dije, bueno, sí. Y mi juego fue más a la estrategia de, bueno, vos cómo te ves en placa con este, y este te podés sacar, y este no, y este sí. Acá va a ganar el mejor. Obvio. ¿Entendés? El que más apoyo tiene. Bueno, pero yo hoy pensé que si fue Mariano, y no Romino. Mariano, o sea, yo no entiendo a la gente que está viendo, con todo lo que hizo enero. Y vos lográs, o sea, vos lo debés saber, o sea, no es mala, pero no, no puede, no, no está bien psicológicamente. No, no se puede llevar a una casa con ella. Vos lográs vivir con, con, con Brian, boludo. O sea, Brian se terminó yendo porque, mira, lo provocaba más mal un poder. Yo una vez la garril y le digo, boludo, respetate vos. Si no, no te va a respetar nadie. Obvio, tu hermano era súper celoso. Obvio. Y se metió con la peor mina. Pero no sabía dónde se metía. Sí, y se metió con la peor mina. Pero no estaba. Y se metió con la peor mina. Y no sabía dónde se metía. Yo contra Mariano no tengo ningún problema. La verdad que yo no tengo problema contra Mariano. A mí me parece que es una mina divertida. Yo entré pensando en eso. Es una mina divertida, me entendés, que le pone un poco de humor a la casa. También como Mariano. ¿No la ves? Tengo que asegurar que ese humor no es como parece. Yo no tengo problema con ninguno. Lo que mi hermano haya tenido con Mariano, lo van a arreglar ellos afuera cuando salgan. A mí va a venir Mariano, me va a abrazar. Yo no voy a tener problema, ¿me entendés? Me va a venir y me va a preguntar. Y yo no le voy a responder nada porque yo no tengo... Ya te digo, yo vengo de labrar de noche. Yo el programa no lo miraba. Ni tele, ni noticiero, nada. Lo que toco, lo toco de oído. ¿Me entendés? Y no puedo decir nada por lo que me dijeron. ¿Me entendés? Porque es información de fuera y yo eso no lo puedo decir. No, obvio. Yo acá, ya te digo, yo tengo un objetivo. El objetivo es llevarme el cheque a mi casa. ¿Me entendés? Siempre y cuando, siempre ajudicar al demás. Yo tengo código. Yo tengo código. ¿Me entendés? Sí, sí, sos como tu hermano y como todo, como me contaba Fran y Maromina. Yo tengo código. Yo sé que... ¿Sabés lo que costó que se haya tu hermano? Lo que lo sufrieron, Maromina y Fran? Yo sé que Mariano necesita la plata. No, no. Yo sé que Mariano tampoco necesita la plata. Mariano, para que te des una idea, por las dudas te aviso. De ahora en más, acá se sacan tarjetas amarillas cuando no cumplís reglamentos o hay sanciones.